Sí, déjame decirte que yo vine a visitarte. Siéntate, siéntate. No, que yo no me quiero sentar. Ya yo sé que tú estás aquí, chévere. Bien. ¿Tú ves el apartamento donde tú estás? Sí. Esa es mi tía. Sí. Yo soy Oliver Olivo. Ya tú tienes 36 meses sin pagarle renta a ella. Siéntate, siéntate. No me quiero sentar. Ya tú tienes 36 meses sin pagarle renta a ella. Es un maldito abuso lo que tú estás haciendo ya. O sea, la tía mía cogió un préstamo para pagarte ese apartamento a ti. ¿Verdad que sí? Ella necesita... Lo más importante es que usted se salga de ahí ya. Porque te vamos a hacer una presión de cancha entera ya. La familia entera. Porque mi tía se está poniendo loca. Mírame, mírame, mírame. Mi tía se está poniendo loca ya. Ya mi tía se está poniendo loca con la situación tuya. Es una falta de respeto, es un abuso de tu parte ya. Socio, cálmese que este problema no es con usted. No, 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 está bien, está bien. Es que lo que él está haciendo es una cosa ya familiar. Es una forma legal de hacer las cosas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tener un inquilino que te deba tres años? Que te deba más de 24 meses de renta. Yo solo esto lo había visto en El Chavo del Ocho. A Don Ramón. Una persona... Un personaje, pues. Un personaje completo. Un personaje que sí, me gustaba mucho su comedia, me gustaba todo lo que hacía Don Ramón. Y me daba risa. Pero ¿te imaginas en la vida real que hayan personas así que te deban tres años sin pagarte una cuota y que vos estés viéndolo todos los días? Ese güey ahí, como dicen los mexicanos, mirad ese pendejo ahí todos los días, en una casa tuya, alquilándole la pieza, lo que sea, y no te dé ni un peso, no te dé ni un... No, o sea, no te dé nada durante tres años. ¿Qué harías vos en tu caso? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Aguantarías vos eso? ¿Tendrías que ser qué? ¿Un familiar o un amigo, un cercano? No creo que se le perdonen amigos cercanos. Esa persona, esa persona que hizo esto, existe en la vida real, y así hay un montón, no voy a decir que no hay personas, pero yo este límite de tres años ya es envergonzada. Pues pasó, pasó, y esto lo hizo uno familiar de una señora que alquilaba, le alquilaba una pieza a un amigo conocido de ellos, de la secundaria, de la universidad, de la primaria, no sé cómo le dicen ustedes también en sus países. Bueno, esta persona, un conocido, llegó, alquiló un cuarto a una señora, que es la tía de la persona que hizo un video, donde está encarando a este delincuente, porque no va a ser un delincuente, un descarado, que tiene tres años sin pagar, igual que don Ramón, sacando la cuenta bien, compraba hasta la casa. Don Ramón compraba hasta la, hasta la pensión, hasta la vecindad donde vivían. O sea, hay personas tan sinvergüenzas, yo también, yo voy a las personas dueñas de ahí, o son muy buenos, yo creo que sí, se pasaron de buenos con él, o qué cuentos le metía para decir, donita, miren, este, deme un tiempo, un tiempo, no estoy sin trabajo, le voy a abonar algo. O sea, ¿en qué momento llegaron a pasar tres años sin que vos digas, ah, la grande, este madre la está cagando, la está cagando? ¿Por qué no me pagás? Loco, te voy a tener que sacar, necesito el cuarto, lo voy a alquilar, necesito el apartamento, lo que sea, lo voy a alquilar. No puede ser que vos estés aquí y no estés sin pagar. Las casas se deterioran, las puertas, todo se va dañando. ¿Quién va a pagar eso? O sea, igual, cualquier persona que te preste un lugar, vos tenés que entregarlo como te lo dieron, tenés que hacer un depósito. Esta persona es una persona sinvergüenza que fue encarado con un video donde lo ponen, lo ponen, lo paran en seco y adelante de otra persona para que le diera más vergüenza. Tres años debiendo esto. Yo voy a los dueños de ahí. ¿Por qué nunca tomaron otra acción? Si la persona no se quería salir del cuarto, igual hubieran llamado a la policía, igual le hubieran sacado las cosas cuando no estuviera ahí. O sea, medidas drásticas, porque también las personas necesitan una entrada de dinero. Si es una entrada de dinero para su vivienda, una parte económica, era una forma de vivir. Quizás la señora lo necesita para eso. Yo no sé hasta qué punto, qué negociación tiene ella, la señora, con este tipo, que es un estafador completamente, también un vividor, que aprovechó la amistad de ellos allí, de haberse conocido y pasar tres años, ¿qué? ¿Esperando qué? Sin respuesta alguna. Es horrible, horrible lo que se vive en la actualidad sobre este tipo de temas que es muy penoso andar cobrando. Pero ya cuando tienen tres años yo creo que eran justo innecesarios. Ya tenemos un poco el video. Usted, les dejo la pregunta, ¿qué harían ustedes en su caso? Y la realidad, no sé si ustedes podrían aguantar un inquilino así, una persona que te deba tanto dinero, tanto tiempo. ¿Será que algo había para mí? No es que quiera especular, pero ¿qué cuentos, qué guayola, qué inventos le decía él para no pagar los primeros tres meses? Que ya cuando uno dice, esta persona ya se está pasando, pero llegar a pasar un año, dos años, tres años, ya esto es el colmo.